Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Si ayer os comentaba que Alessandro Lecchio me había parecido una persona muy valiente y quizá la única nota discordante de todo un batallón aliado en pro de un producto a defender, y eso cuando hacía las preguntas incómodas y llevaba a la contra a cierta invitada que dicho sea de paso no está acostumbrada a que esto ocurra, hoy me desdigo de lo que dije. Y es que el grano en el culo, tal como lo catalogué ayer, hoy parece que ha reventado para pasar a quedarse en la nada. Ya que hoy, 24 horas después del suceso, entiendo que no pueden permitir, se han preocupado primero Joaquín Prat al explicar que nadie está cohibido ni a nadie se le niega voz, y que cuando hay que ir a publicidad hay que hacerlo sin condición, pues esto, mis queridos nocturnos, es sagrado. Todo esto es muy coherente, desde luego, hasta que interiormente me formulo yo una pregunta. ¿Por qué no se retomó el asunto, es decir, la pregunta de Alessandro Lecchio antes de publicidad, al volver de esta? Pues he de deciros que nunca más se supo y que todo pasó a formar parte, supongo, que de los malos recuerdos. Pero desde luego, lo que me ha dejado absolutamente desconcertada, es que el mismo Alessandro Lecchio, poco menos que haya tenido que pedir perdón. Y eso, por haber intervenido en un momento en el que según él no debió hacerlo. Vamos, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí, me sugiere esto a un tirón de orejas como la copa de un pino. Me pregunto, por tanto, qué se estará cociendo ahí dentro para que los miembros de unos programas salgan y se involucren en otros. Para que se remueva la rueda de los roles y que cada uno caiga donde pueda o quiera, quien quiera que sea. De momento, dejaré en stand-by a Lecchio, entendiendo y asumiendo que no le ha quedado más remedio. Así que a la espera de nuevos acontecimientos y que de verdad se posicione de un lado u otro, solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.